Música Estamos en la propiedad de Apon Hermano. La finca está ubicada en Mendoza, departamento de San Carlos, distrito La Consulta. La finca tiene 5 hectáreas. Cosechamos la uva Malvé, una producción artesanal, una producción normal, no de gran escala. Acá vino mi papá en el año 50 y ahí empezamos a trabajar acá, en el año 50. Y ahí se empezó a plantar la viña. El vino se comuniza directamente de acá, que viene gente de toda parte de la República y así de boca en boca se ha ido haciendo la propaganda. Cuesta mucho esto. Para mantener un capital hay que estar todos los días, viendo qué falta, cómo hay que hacer. Casi toda una vida hemos estado acá. Ahora que tenemos esa satisfacción que nosotros elaboramos nuestra propia uva, mejor todavía. Y es el recorrer la Ruta 40. Es un... Es un anhelo muy grande porque hay tantas cosas para enseñarle a la gente lo que hay en la Ruta 40, que es impresionante. Gracias. ¡Gracias!